Música Finalizado las ventas del día de hoy, felicitaciones a toda la comisión de la sociedad rural de Javier Madriaga y muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora estamos aquí con Adrián Soria, representante de Madriaga de la firma Science Valiente Bullrich. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bueno, y recién acaban de terminar los remates. ¿Cómo viste toda la situación, las ventas y demás? Recién acaban de terminar, sí, creo que las ventas anduvimos muy bien, muy conforme con los valores, con el público. La verdad que nos acompañó la gente, un día espectacular. Y bueno, tuvimos unas lindas ventas, por suerte. ¿Quedaron algunos animales y demás por rematar o se vendió todo? Quedaron algunos lotes, algunos toros puntuales, hubo mucha elección. Quedaron algunos lotes puntuales, pero se venden, algunos se vendieron ya y otros se van a vender ahora por fuera del martillo seguramente. ¿Conforme es entonces con el tema de las ventas? ¿Tenés algunos valores de referencias y demás? Mirá, no vi bien los promedios, se vendió muy bien el Hereford. El Hereford creo que va a haber andado en un promedio de los 4 millones más o menos. Y la Verdinangus Negro alrededor de los 3.700.000.000 y el Colorado capaz que un poquito más, ahí entre los 3.700.000, 3.800.000. Pero en general creo que fueron muy lindos los valores para hoy. ¿Y de aquí en adelante qué más eventos tienen en agenda? Y bueno, nosotros tenemos eventos, muchos eventos durante toda la semana. Yo la semana que viene tengo remate general acá. Bueno, hoy tuvimos remate de Hereford en Palermo, los 100 años de la raza Hereford. El lunes empezamos con la semana Angus en el MAG, en el mercado. Y bueno, todos los días en el mercado de ganaderos de Cañuela, nosotros estamos todos los días ahí. En Madariaga estamos en Belgrano, 787, ahí enfrente de la municipalidad. Así que los esperamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sigan viendo. Y como no podía faltar, se encuentra el INTA, aquí presente en la 69 edición rural aquí en Madariaga. Y la tenemos a ella, la tenemos a Laura para que nos cuente qué actividades están haciendo últimamente en la agencia. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Sí, acá estamos acompañando en esta oportunidad a la edición de la exposición rural. Como no puede ser de otra manera, ya que desde la institución se nos da el espacio físico para que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desarrolle sus actividades, principalmente en lo que es la extensión rural. Tenemos distintas temáticas que abordamos. Hay un componente muy fuerte que se está desarrollando, que es el sector apícola. Se está haciendo un curso de iniciación apícola justamente en la localidad de Madariaga y también se sigue con un grupo de cambio rural en la localidad de Villa Gesell y Pinamar. Después, por otro lado, seguimos en lo que es acompañando las producciones intensivas, un poco relacionado con lo que es la huerta, los frutales y lo que es el viverismo, más que nada eso en el Partido de la Costa. Y bueno, estamos entregando algún remanente que tenemos de semillitas de años anteriores, debido a que este año el programa Pro Huerta se discontinuó. Aún así, tratamos de seguir dando apoyo a lo que es la agricultura familiar, asesorando y visitando en relación a granja y a horticultura. ¿Y cómo es el movimiento comercial y demás con la situación económica actual? No, nosotros más que nada lo que estamos acompañando es lo que es capacitación, visita, monitoreo, extensión y acompañamiento técnico, que son unas en realidad de las fortalezas de esta agencia de extensión rural. Tenemos el mayor desarrollo en lo que es la extensión y una parte más pequeñita en investigación, ya que hay un nuevo becario dentro de la agencia que está haciendo lo que es investigación en la parte de ganadería. Y si yo quiero hacer alguna capacitación y demás, ¿dónde me tengo que acercar? ¿Cómo es el trámite? Bien, buena pregunta. Mirá, estamos de lunes a viernes en la sede de la Asociación Rural. Hay un espacio en nuestra oficina que nos turnamos entre los distintos compañeros para atender las demandas y asesorar con respecto a cursos que se lleven adelante en forma presencial. Y también después de la pandemia hay muchas alternativas virtuales que lo contamos como algo positivo, ya que lo podemos hacer en forma sincrónica en los horarios en que cada interesado pueda tener disponibilidad. ¿Y las capacitaciones son pagas? No, son la mayoría gratuitas. Están saliendo algunas capacitaciones ahora de Inta Procadis, que tienen un arancel, pero en su mayoría temas de interés general son en forma gratuita. Bien, ¿tienen algún número de contacto o algún otro lugar donde lo podemos encontrar? Tenemos una página de Facebook que es Inta Madariada, ahí pueden dejar sus consultas o ver también información de los cursos o las capacitaciones que se llevan adelante. Perfecto, muchas gracias Laura. ¿Lo que quieras agregar? No, bueno, abierto a cualquier visita o asistencia dentro de la agencia para poder tratar de acompañar emprendimientos o producciones familiares. Así que tratamos de responder consultas de los temas de interés. Muchas gracias.